Se va a endurecer la postura. Nosotros ahora tenemos un abrazo simbólico a la vieja escuela normal, a la que hemos prometido no volver hasta que no se convierta en escuela normal. Vamos a apoyar a los chicos del profesorado. Es una multitud, usted ha visto, la que se ha reunido acá. Y vamos a sesionar en la asamblea en unos minutos más en el Club Güemes. Ahora continúa la marcha y van a dirigirse nuevamente a Plaza 25 de Mayo. No, no, ya nos dirigimos a la asamblea directamente. ¿Directamente? Directamente al Club Güemes, sí. ¿Cómo ve el panorama para el futuro? Incierto, incierto, con agravantes. No nos vamos a quedar con el descuento de los días de paro. Seguramente la reacción va a ser muy dura. Vamos a armar estrategias que, como venimos diciendo en días anteriores, no las vamos a dar a conocer previamente. De todas formas, lo más probable es que haya paro la semana que viene también. Es probable, pero es probable que se diversifiquen las acciones, que se utilicen nuevas formas de combatividad y de lucha porque vamos a esperar el descuento de los días de paro también. Hay una segunda parte del descuento de los días de paro para el mes de abril. En realidad, le va a resultar ingobernable la educación al ministro Flores. Yo creo que la salida del ministro Flores está cercana, precisamente por los desaciertos y por la forma en que ha estafado la confianza que nosotros hemos puesto en la paritaria. ¿Se siente que han traicionado algunos gremios a la paritaria? Sí, yo no quiero hacer nombres por respeto a los compañeros, pero hay compañeros que hasta ayer han estado dando fe de que estaban en contra de este incremento, daban fe de que estaban con sus compañeros y hoy, evidentemente, por alguna prebenda, están en otra. Pero bueno, lo va a juzgar la historia. Nosotros no somos quienes. Con 66 años de historia, AMP está haciendo lo mismo que hizo hace 27 años contra el voluntariado, está haciendo lo mismo que ha hecho en Defensa de la Escuela Pública, está participando en el movimiento pedagógico latinoamericano. Tenemos muchas cosas que nos honran y que las vamos a seguir manteniendo en alto, aunque nos destruyan, hemos dicho.